El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza, así como la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas. Guterres aseguró que la situación humanitaria es indescriptible, no hay nadie ni lugar seguro en Gaza. La región está viviendo el mayor desplazamiento de palestinos desde 1948. Según la propia ONU, el conflicto en la región cumplió 100 días y según algunos reportes no oficiales, han fallecido más de 24.000 personas y poco más de 8.000 se reportan como desaparecidas en territorio palestino desde el 7 de octubre de 2023.